Entrenamiento experto y simulación de procesos, herramientas para la industria 4.0 Si, habían prohibido los autos autónomos Porque no hay una claridad en quién es el responsable si ocurre un accidente El responsable es el dueño del automóvil El responsable es el que lo programó El responsable es el que se cruza en frente del automóvil autónomo Entonces, hubo una prohibición Y ahorita, medio quitaron la prohibición y dijeron Ok, vamos a escuchar alegatos por dos meses Y luego decidimos Pero, pues es una preocupación Porque ya han ocurrido algunos accidentes con algunos autos autónomos Otra parte, los autos eléctricos Los autos eléctricos van a afectar a quienes principalmente Pues a los que fabrican tren motriz Esos son los que se van a ver afectados Y tienen que evolucionar a decir Bueno, ¿qué necesita el tren motriz del cauto eléctrico que yo pueda hacer? Porque puede ocurrir en un instante que se acabe el negocio Otra cosa es impresión 3D en grandes dimensiones Esta en particular, esta es una máquina Para imprimir piezas de plástico Ahí como pueden ver Pues más o menos tiene como 3 metros de este lado y 3 metros de allá Y otros, pues allá como 2 metros aquí así Entonces más o menos ese es el tamaño de la cosa que puede imprimir A lo mejor de altura, a lo mejor nada más hasta un metro Pero ya son grandes General Electric hace un par de semanas anunció Que va a construir la máquina de impresión de metal más grande del mundo En un desarrollo de 3 años Con la cual esperan producir muchos de los componentes Que actualmente hacen, ya sea por fundición, por forja, por maquinado Hacerlos impresos en 3D Que en el ámbito aeroespacial Tiene mucho sentido Porque los números de piezas son pequeños Y la inversión que tú tienes ociosa Para fabricar esos componentes Es mucha Entonces ahí tiene mucho sentido Y pues para allá va Otra, bueno Tenemos los dispositivos inteligentes Que están mal llamados inteligentes Yo digo multifuncionales Sería un nombre más correcto Porque no son inteligentes Si tienen inteligencia dentro de ellos Pero no hay inteligencia Y luego, bueno El tema que vamos a hablar hoy Pues de Industria 4.0 Entonces, básicamente Dice, bueno ¿Qué es Industria 4.0? Esto pues ahorita ya se usa así como Buscan, alguna vez se habló del ISO 9000 Como alguna vez se habló del ISO 14000 Este, y hay ciertas cuestiones Donde, este, muchos vendedores de tecnología Dicen que van hacia allá O que ya lo tienen Y vamos a ver qué Bueno, qué es lo que se necesita Esta información la saqué de un artículo de Forbes Entonces, este Entonces las revoluciones industriales Que hemos tenido es Máquinas propulsadas por animales o personas Si, esa fue la primera La segunda fueron máquinas eléctricas Y líneas de ensamble Y producción en masa La tercera es cuando se introdujo la computadora En la manufactura Y empezamos a automatizar Y a robotizar este proceso Y esta que estamos viviendo Se llama Smart Factory Realmente debería ser la Industria 3.2 O 3.1 Como debía ser Pero, pues bueno Es un brinco Y le pongo entre comillas Porque realmente, pues Tienes que tener gente muy inteligente detrás Para que la fábrica Se le pueda decir que es inteligente Este Entonces En la industria 4.0 Las computadoras y la automatización Y la maquinaria Interactúan en una nueva forma Con robots conectados de forma remota A sistemas computacionales Que tienen algoritmos de aprendizaje Es importante Tienen algoritmos de aprendizaje Es decir Que alguien Puede ser un humano O puede ser un otro robot Que le enseña al robot A hacer un determinado trabajo Los algoritmos Los algoritmos pueden aprender Y controlar los robots Con muy poca interacción humana ¿Sí? Esto Esto no es nuevo en sí ¿Sí? Si no hace 24 años ¿Sí? Hubo una gran cantidad De trabajo En la parte de Desarrollo de redes neuronales Es decir Tratar de que la computadora Se comporte Y aprenda De la forma En como aprende El cerebro humano ¿Sí? Hay mucho trabajo En eso O sea Una cantidad Entre En los noventas Yo creo que Cada grupo de investigación En manufactura Por lo menos Que ese es el área Donde yo me ocupo Este Escribía uno o dos artículos Al año En el tema De redes neuronales Para Este Hacer sistemas expertos ¿Sí? Bueno Luego tenemos Sistemas ciberfísicos Que monitorean Los procesos de fábrica Y toman decisiones Descentralizadas ¿Sí? Es decir Por ejemplo Este Tenemos un sensor Que dice Ah Está bajando La lubricación ¿Sí? Y tengo Un Un robot Que anda paseando Por la planta Dispensando lubricante ¿Sí? O otras funciones ¿No? Y me dice El robot ¿Sí? Mándame Lubricante Porque se me está acabando ¿Sí? Y estas son decisiones Descentralizadas ¿Sí? Entonces Básicamente ahí Los sistemas Físicos Se vuelven El IOT Que se llama O el internet De las cosas ¿Sí? Donde Interactuamos ya Con las máquinas En lugar de Mandarle instrucciones En bits y bytes ¿Sí? Este Le mandamos instrucciones Con mensajes Con mensajes De texto Así como nosotros Hablamos Coloquiales ¿Sí? Por ejemplo Hay un muchacho Mexicano Él Que dirige Una empresa Que se llama Maniac Que está Es de Guadalajara Pero tiene Oficinas En San Francisco ¿Sí? Y él desarrolló Un protocolo De comunicación Donde por ejemplo Le puede decir Oye Este Se me acabó La leche ¿Vale? Dice el refrigerador Se me acabó La leche Ah bueno Ordenar leche ¿Sí? Cosas así por el estilo ¿No? Ya tenemos también Refrigeradores así Este Entonces La idea Es que se comuniquen Y cooperen entre ellas Y con los humanos En un tiempo real Y con redes inalámbricas ¿Sí? Y la Es importante La Este ¿Qué es el requisito? Que sea Haya interoperabilidad ¿Sí? Que las máquinas Y dispositivos Y sensores Y la gente Se conecten Y comuniquen ¿Vale? Que haya transparencia En la información ¿Sí? El sistema Crea una copia virtual De un mundo físico A través de datos Sensores ¿Vale? Y contextualiza La información La parte de asistencia Técnica ¿Sí? Que debe ser En ambos sentidos ¿Sí? Ya que los sistemas Deben tener la habilidad De apoyar a los humanos A tomar decisiones Y resolver problemas O La habilidad De asistir a los humanos En tareas que son Demasiado difíciles O inseguras ¿Sí? Otra vez Tenemos la toma De decisiones Descentralizadas Es la habilidad Del sistema Ciberfísico De tomar decisiones Simples Por sí mismo Y volverse Tan autónomo Como sea posible ¿Sí? Hacia allá Vamos ¿Sí? Ahora ¿Cuáles son los desafíos? O sea Todo parece bonito Pero luego ¿Cuáles son los desafíos? Te invitamos al seminario En Hermosillo, Sonora Febrero 19 Del 2019 Para el registro O solicitar este seminario En tu ciudad O empresa Escríbenos a Contacto Arroba Consultores CPM M.com.mx 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 M.com.mx